Hola, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro lanzamiento del concurso con el área de 2020. La pregunta irónica que hicimos, ¿la educación vale hongo? La responderemos durante este conversatorio y Juliana va a ser la que nos guíe para entender por qué le hicimos. Llevamos 17 años organizando este concurso y nunca, ni de sueños, pensamos en las dificultades con las que nos íbamos a encontrar este año. Pero por otro lado, estamos contentos de asumir este desafío y de lograr tal vez con nuestro granito de arena entusiasmar a los niños a aprender y a trabajar en equipo, aprender sobre colores, o sea, crecer. Quiero dar las gracias a Fundación Mustaqui y a Anilina Montblanc, que nos han acompañado desde hace muchos años. La colaboración de Fundación Fungi, de Gasco, de K+, S, de Chile Express, Janome y La Tercera. Y además contamos hace muchos años, en realidad 17 años, con el Ministerio de Educación patrocinándome, también al Ministerio del Medio Ambiente y con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y además, no olvidarse, colorearte en Marca Chile. Pero, como yo no soy la que tengo que hablar, sino que somos un grupo que queremos mantener una conversación y invitarlos a ustedes, voy a dejar a un amigo y periodista, Rodrigo Gendelman, quien va a guiarnos en este conversatorio. Adelante, Rodrigo. ¿Qué? Ahí sí. ¿Me escuchan todos? Patricia, ¿me escuchas? Activa mi sonido. La tecnología. Ahí sí. ¿Me escuchas, Patricia? Muy bien. Ahí me escuchas, ¿no? Sí, perfectamente. Ahora sí. Esto es parte de la gracia o de la desgracia de este mundo nuevo en el que estamos viviendo con estos webinars y con el Zoom y con toda esta tecnología que nos está avasallando. Estamos todos tratando de sobrellevar esto y hay que hacerlo con buen humor. Así que estos desperfectos son parte de la vida en estos momentos. Así que muchas gracias Patricia por tus palabras. Quiero contarles a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a la gran comunidad de profesoras y profesores que están presentes hoy día en esta conversación, que este es el lanzamiento de la versión número 17. 17 años del concurso escolar Colorearte y con un nombre que yo encuentro que es maravilloso porque es polémico, es raro, pero inmediatamente vamos a aclararlo para explicar por qué hoy día y en esta presentación nos llamamos ¿La educación vale hongo? Curioso, ¿no? Cómo en Chile le damos ese sentido peyorativo al maravilloso hongo del cual Juliana, ya les voy a contar de ella, nos va a estar explicando. Un conversatorio hoy día para conocer los 16 años de historia del proyecto Colorearte, un conversatorio para analizar y reflexionar la situación actual de la educación que pucha que tiene desafíos difíciles, nuevos, un mundo absolutamente desconocido probablemente para muchos de los que enseñan y por supuesto para muchos de los que aprendemos. Y también un lanzamiento y un conversatorio para reflejar la importancia de trabajar en el ABP, el aprendizaje basado en proyectos y con eso tratar de reforzar estas habilidades tan necesarias en el siglo XXI. Quiero contarles quiénes son nuestras invitadas hoy día. Yo soy el moderador, pero las que realmente saben aquí son Patricia Reuter, que es la presidenta de la Fundación Colorearte. Así que nuevamente Patricia, un abrazo y una bienvenida para ti en este evento que por supuesto tú lideras. Estamos también con Cecilia Sotomayor, profesora y especialista en ABP, en Aprendizaje Basado en Proyectos. Ella es profesora de Historia y Geografía de la Universidad Católica, magíster en Gestión Educacional con el postítulo en Educación Especial y diferenciada también en la Universidad Católica. Se desempeña como especialista en Aprendizaje Basado en Proyectos y como coordinadora general del programa Proyectos de Asignaturas Integradas en los niveles de enseñanza básica y media del Colegio de la Jihue. Y estamos con Juliana Furchi. La Juliana me dirá después si pronuncie bien su nombre y su apellido. Juliana es fundadora y presidenta de la Fundación Fungi. O Fungi. Logró convertir a Chile en el primer país del mundo en incluir al reino Fungi en su legislación de evaluación de impacto ambiental. Un logro realmente extraordinario. Extraordinario es autora de varios títulos, entre ellos Guía de Campo, Hongos de Chile, Fungi Austral, Guía de Campo de los Hongos Más Vistosos de Chile. Y es parte, aparece en un documental que estuve viendo yo hace unos días que se llama Fantastic Fungi. Probablemente el documental sobre hongos más importante que se ha hecho en los últimos años. Ese es el tremendo panel que tenemos hoy día en este precioso evento, en este precioso lanzamiento de la versión número 17. Y entonces creo que es necesario partir preguntándole a Patricia, aunque algo dijo ya, pero para que profundicemos, ¿Por qué, Patricia, la elección del tema de este año y su importancia, y por qué este interés por entrar en el mundo de los Fungi o Fungi, de los hongos, de las callampas, como le decimos también en Chile, ¿Por qué te interesaste y quisiste que este año, junto con tu equipo, ese fuera el tema a tratar dentro de este ejercicio? A ver, nosotros... ¿Ahí? Sí, ahora sí. Principalmente, nosotros el año pasado trabajamos con parques. Y es algo que me mueve, la naturaleza. Y el cuidado de la naturaleza, evidentemente. Pero además, me di cuenta que había un mundo, un reino, del cual, si bien yo había visto una que otra callampita, y que me encantaban siempre, nunca le había dado la importancia que tiene. Y conocimos a Juliana, y me abrió así, ¡bum!, los ojos, a un mundo maravilloso y brutalmente importante. O sea, sin los hongos, no seríamos. Pero Juliana lo va a explicar mucho mejor que yo, y por eso quisimos darle esta mirada a nuestros niños y a sus profesores, para que nos pudiéramos guiar en conocer esto. Y con el sistema de Cecilia, del AVP, no de Cecilia, pero que ella nos ha llevado a aprender, de que los niños investiguen sobre esto. Y es realmente increíble. A mí me hubieran preguntado hace un tiempo, ¿hay callampas? ¿Hay hongos? ¿Hay musgos? En el desierto de Atacama, está lleno. Y son maravillosas. O sea, realmente vale la pena meterse en este tema, y ojalá todos los profesores se entusiasmen en mostrarle esto a sus alumnos. Y algo que puede parecer, Patricia, un detalle, pero en el mundo de los hongos, los colores también son absolutamente heterogéneos, versátiles, infinitos, ¿no? Entonces, también es un tema que permite jugar, como ustedes siempre lo hacen, con los teñidos, ¿no es cierto? En el mundo de los hongos, el color no deja de ser un tema importante. Es mágico. Es mágico. Yoliana nos ha mostrado unos hongos que tú no puedes creer el colorido que tienen. Así que sí, este es el año de nuevos colores. Excelente. Aprovechemos entonces de preguntarle ahora a Yoliana, una verdadera embajadora del Reino Fungi. Se dice Fungi, Fungi, Fungi. ¿Cómo tengo que decirlo, Yoliana? Reino Fungi en español, Rodrigo. Fungi. Ok. Sí. Perfecto. Así me preparo para, además, la entrevista que vamos a hacer mañana en la radio, en el programa Santiago Adicto, porque resulta que la Yoliana, con su evangelización del Fungi, hace que uno empiece a meterse y ya no puede salir. Yo quería contarte, Yoliana, que el fin de semana vi ese extraordinario documental que se llama Fantastic Fungi, en inglés, y quedé loco. O sea, pasé de ser un ignorante absoluto a ser alguien que ahora, por lo menos, nos entiende que se estaba perdiendo de un mundo extraordinario. ¿Cómo? Cuéntanos un poco. Un nuevo embajador, Rodrigo. Un nuevo embajador. Un nuevo embajador. ¿Cómo llegas a vincularte con la fundación Colorearte? ¿Y cuál es un poco la idea de mezclar, por un lado, cierto, el aprendizaje basado en proyectos, este precioso trabajo que hace la fundación hace ya 17 años, y este impresionante reino tan poco conocido y tan fundamental que es el reino Fungi? Creo que hay que partir comentando que de las primeras tintas conocidas a la humanidad existe una tinta negra con la cual se escribía con pluma que proviene de un hongo que se llama sombrero de tinta, coprinus comatus. La relación de los hongos con las tinciones y con plasmar formas, ideas u otros en un sustrato nos acompaña desde los inicios de nuestros caminos como civilización. Felizmente conocí a la fundación Colorearte un poco por la tremenda pasión y perseverancia de Patricia que es digna de destacar. Yo me encontraba viajando por distintas partes del mundo tratando de evangelizar sobre el mundo de los hongos y Patricia y su equipo nos iban contando con el apoyo de la fundación Mustakis que existía este concurso y que era un espacio para poder hacerle justicia un poco a los hongos y a temas en educación promoviendo conocimiento en nuevas generaciones y eso la verdad es que es simplemente imposible de resistir. Los hongos son organismos que son fundamentales para el planeta y para las personas y qué mejor que contarle no solamente a profesores sino que a cientos de niños. Excelente respuesta y queda absolutamente claro. De hecho quería comentar antes de hacer nuestra próxima pregunta a nuestra siguiente super panelista es que en este documental Fantastic Fangi tú además apareces eres protagonista de este documental y en este momento tú estás en el sur de Chile con una lluvia torrencial cuéntanos dónde estás y cómo se vincula tu situación actual con este proyecto que te tiene liderando el tema del mundo fungi en Chile y creo que en Latinoamérica ¿no? Sí la verdad es que es un trabajo llevo más de 21 años trabajando para los hongos en este momento estoy en Curarreüe en la Araucanía andina justamente porque los hongos y vamos a hablar tal vez un poquito más sobre esto los hongos no siempre se ven y la estación de otoño se caracteriza por ser la estación en la cual la mayor parte de los hongos presentes en Chile se hacen visibles macroscópicamente así que yo me paso los días y a veces las noches caminando por los bosques buscando no solamente los colores y las texturas absolutamente únicas de los hongos sino que a veces en la oscuridad en la noche la bioluminescencia o la fluorescencia de los hongos que también es extremadamente increíble en la oscuridad hay luz y hay color excelente quiero preguntarle a Cecilia Sotomayor profesora y especialista en aprendizaje basado en proyectos en ABP que nos cuente a los que sabemos poco de esto a los que casi no sabemos nada qué es el aprendizaje basado en proyectos y por qué de alguna manera siento yo que la Fundación Colorearte intuitivamente lleva siendo ABP a la vena hace mucho tiempo y quizás sin haberselo propuesto como algo formal Cecilia bueno sí mira la metodología basada en proyectos en realidad es bastante antigua sin embargo ahora ha cobrado mucho sentido porque pone en el centro a los estudiantes como los motores de sus aprendizajes y en este momento la escuela está en una crisis que no tiene que ver con el COVID pero que el COVID ha puesto más en evidencia o sea como que nos ha puesto el desafío de tener que enseñar a nuestros estudiantes a contenerlos emocionalmente a prepararlos para el siglo XXI en un contexto de incertidumbre de educación remota que nos ponen desafíos que son cruciales y la metodología de proyectos organiza la enseñanza de una manera donde el estudiante es el centro como decía y se organiza en torno a un desafío a una pregunta a una problemática que es interesante e intrínsecamente motivadora y de ahí se desenrolla todo lo demás entonces cuando el concurso Colorearte este año dice qué pasaría en un mundo sin hongos nos estamos planteando frente a una posibilidad que implica o sea que es tremendamente motivante tremendamente cautivante y que permite organizar una serie de conocimientos de integrar una serie de disciplinas de asignatura de habilidades para ir sumergiéndose en este mundo de los hongos la BP te posibilita eso te posibilita organizar la enseñanza de una manera distinta y con una flexibilidad y una profundidad que es muy necesario hoy día en la escuela pareciera que el momento que estamos viviendo es un momento propicio para potenciar aún más este tipo de aprendizaje pero quizás estoy equivocado cuéntanos cómo se intersecta el ABP el aprendizaje basado en proyectos con la situación de pandemia que nos tiene a los padres con los niños en las casas tratando de aprender a ayudarles a que aprendan mientras los profesores tratan de aprender a educar una cosa absolutamente extraña cómo entra el aprendizaje basado en proyectos en esta situación en esta coyuntura bueno yo creo que el ABP tiene una tremenda posibilidad porque como decía hoy día más que nunca necesitamos muchas de las competencias del siglo XXI necesitamos ponerlas en activo de partida la autonomía porque toda esta situación remota como tú bien dices ha puesto en dificultades a los profesores para comunicarnos con nuestros estudiantes hemos necesitado de la ayuda de los padres los padres no saben cómo hacerlo y ahí la colaboración la comunicación entre nosotros es fundamental por otro lado también necesitamos un manejo de la incertidumbre esto nos ha producido a todos toda la situación de la pandemia y todos los desafíos en educación nos ha generado muchas tensiones ha sido muy difícil y hemos tenido que ser creativos hemos tenido que ser flexibles hemos tenido que trabajar de manera colaborativa para ir resolviendo de a poco ensayando en este nuevo contexto en este contexto COVID yo hoy día leía en la tercera que salió el informe que hizo la mesa social COVID-19 al ministerio más que el informe las proposiciones y me quedé totalmente deslumbrada porque esto nos da una mano a cambiar nuestras pedagogías de una manera importante por ejemplo uno de los ejes es el bienestar de las comunidades educativas de las comunidades escolares y la recomendación es evaluación formativa la pedagogía de proyecto es eso los estudiantes organizados en grupo van investigando van creando van explorando una respuesta que finalmente comunican a la comunidad y todo esto con la ayuda con el andamiaje de los profesores que van haciendo una evaluación un seguimiento un acompañamiento para el aprendizaje evaluación formativa clave la otra recomendación o línea de recomendación tenía que ver con la priorización curricular o sea aquí con este año extraño tenemos que pensar cuáles son los aprendizajes fundamentales y un elemento importante de eso es contextualizarlos aprender de los hongos en el contexto COVID yo encuentro que es fascinante o sea Juliana nos podrá decir más pero es un mundo invisible que nos está afectando que nos da aunque no nos demos cuenta que nos da oportunidades que nos produce restricciones pero que tenemos que conocerlo tenemos que comprenderlo entonces la contextualización o lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con los contenidos esenciales y proyecto permite integrar lenguaje artes visuales ciencias sociales tecnología uno puede mirar una problemática desde muchos puntos de vista y eso nos permite ajustar mucho mejor los contenidos en este año raro y priorizar mejor en este año especial ¿estás de acuerdo con el comentario que le hice a Patricia hace algunos minutos que la fundación Colorearte de alguna manera lleva haciendo mucho tiempo aprendizaje basado en proyectos y quizás hasta hace poco no sabía que estaba dentro de alguna manera de este campo sí completamente cuando nosotros conocimos a Colorearte que fue hace dos o tres años no recuerdo bien Patricia pero primero el concurso en sí mismo es presenta un desafío para los estudiantes y los profesores que participan porque ellos los estudiantes tienen que comunicar a través de una instalación que es una instalación en un ambiente abierto de un textil de un teñido que han hecho los niños sobre una temática no es decorativo no es un textil decorativo es un textil o una instalación que comunica sus aprendizajes que comunica lo que ellos fueron investigando y lo que ellos fueron comprendiendo entonces en sí mismo es un concurso y particularmente a mí lo que también me fascinó es que es un concurso real o sea se dice que la metodología del proyecto te acerca a situaciones reales y que más real que un concurso que es real que no depende de lo que los profesores inventen sino que está fuera de la escuela pero se conecta muy bien con la escuela entonces sí el concurso intuitivamente y ahora más formalmente está estructurado en forma de la metodología del proyecto siguiendo sus pasos y llegando a los objetivos profundos que se buscan con esta metodología lo agradezco mucho Cecilia Patricia escuchando a Cecilia pareciera que hace demasiado sentido no solamente la metodología sino que el tema que se elige para este año yo sé que tú estás un poco asustada producto de lo que significa un concurso dentro de esta situación de pandemia pero pareciera que todos los puntos calzan y que de alguna manera llegan un momento preciso a pesar de lo complicado este concurso este lanzamiento esto que estamos conversando hoy día ¿cuál es un poco tu sensación Patricia como la persona que dirige la Fundación Coloreaste? a ver son dos cosas una cosa es mi susto al desafío concreto de cómo vamos a llevar a cabo con los niños si es que no vuelven a clase los teñíos etcétera esa es la parte como concreta que es lo que me asusta pero por otro lado vamos a tener que hacerlo con los papás en las casas vamos a tener que incluir a los hermanos vamos a tener que fluir y si vamos a tener que teñir con beterraga y cebolla perfecto y si vamos a tener que teñir con jugos yupi perfecto y tal vez después no tengo idea porque no soy tan computina armar una imagen virtual que podamos montar sobre una foto no sabemos porque tampoco no sabemos los tiempos que vamos a tener no sabemos si van a volver los niños a clase ni cuándo nos dan una fecha y otra pero cómo ir a hacer ya nos han llegado preguntas de apoderados que dicen queremos participar como nosotros participamos bueno creo que este camino lo vamos a hacer todos juntos y al andar y lo único que puedo decir es estoy entusiasmada con el desafío y mi susto tiene que ver con estas cosas concretas pero que las vamos a resolver definitivamente esta crisis nos va a hacer a todos desarrollar más neuronas o neuronas nuevas porque realmente cada cosa que antes hacíamos de una manera ahora tenemos que hacerla de otra y eso dicen que hace muy bien ahora si hay algo concreto y que no tiene ningún tipo de duda Juliana y tiene que ver con todos los beneficios de alguna manera que quizás mucha gente no conoce que nos dan que nos entregan a los seres humanos y al planeta los hongos son guerreros naturales contra el cambio climático ayudan a absorber la contaminación del CO2 retrasan los efectos del calentamiento global cuando esta pandemia que tiene tanto que ver con la manera en que los humanos estamos habitando nuestro planeta llega a este momento tan crucial pareciera un muy buen momento para empezar a conocer y por lo tanto entender y por lo tanto querer y por lo tanto defender y entonces imaginarnos qué pasaría en un mundo sin hongos así es Rodrigo mira es muy impresionante desde lo más basal y lo más primitivo como por ejemplo conservar alimentos los procesos de fermentación por ejemplo o el proceso de comenzar a hacer alimentos básicos y esenciales para nuestro diario vivir en casa como el pan por ejemplo todos tienen que ver con hongos no hay que olvidar que las levaduras son hongos y sin las levaduras no hay pan no hay chocolate no hay salsa de soya no hay vino no hay cerveza y podríamos seguir en un sinfín de productos que son cotidianos algunos de los cuales en esta contingencia del COVID-19 dejan de tener relevancia y otros que cobran mayor relevancia especialmente para padres y profesores en muchos casos y sumado a ello los procesos de las posibilidades que dan los hongos para conservar alimentos la fermentación es un arte muy antiguo que permite que se conserven ciertos productos por más tiempo en las culturas asiáticas se fermentan desde porotos hasta hojas de repollo para que duren un año entero entonces cobran sentido desde ese punto de vista los hongos pero también cobran sentido desde el punto de vista de un organismo que no es visible todo el año es un organismo que en su expresión macroscópica muchas veces está latente adentro de un sustrato funcionando de manera muy eficiente pero sin que lo veamos en todo su esplendor el que no nos veamos no significa que no estamos y el que no nos veamos no significa que no estamos siendo y creo que hay mucho que reflexionar en este periodo con los hongos también con entender que las interacciones no siempre se dan macroscópicamente visiblemente uno puede interactuar de las formas más fundamentales para la existencia en una suerte de anonimato o una o una invisibilidad para la mayoría y creo que hay mucho que aprender de eso en Chile Juliana tenemos un desafío quizás adicional en comparación quizás con cualquier otro país del mundo porque hongo en Chile está relacionado con algo peyorativo cayampa vale cayampa vale hongo cuéntanos un poco de dónde viene esto si somos tan únicos en ese sentido y y y cuán equivocados estamos digamos de pensar que algo que vale hongo es algo que vale poco ¿no? poco bueno tengo que partir diciendo que yo valgo hongo con orgullo y es algo que espero que todas las personas que están conectadas en este momento salgan diciendo tranquilamente y confiadamente que valen hongo con orgullo Chile es el único país del mundo que tiene el dicho popular que que connota o que denosta una negatividad hacia los hongos hay que partir diciendo que la palabra cayampa es una palabra quechua es muy antigua es una palabra de una cultura indígena que que existe antes del español en nuestra región y por lo tanto la connotación de la palabra cayampa para para la mayoría de las personas hoy no es la misma del origen de la palabra cayampa ¿por qué hablamos de que algo vale hongo o que algo vale cayampa de manera negativa? básicamente tiene que ver por dos cosas una es el juego del pinball que es este juego el flipper en el cual en esta mesa hay unos hongos enormes en el centro superior del tablero que cuando la pelota toca rebota entre un montón de hongos y suenan y hay luces pero vale cero puntos es decir no vale para subir de nivel o para tener otra pelotita del flipper por otro lado las poblaciones cayampa estas viviendas que de la mañana a la noche se edifican o de la noche a la mañana se edifican tan rápido como puede aparecer una cayampa o un hongo y que es algo negativo porque en el fondo es la manifestación más pura de la pobreza total ¿no es cierto? y por otro lado bueno está siempre la asociación con lo fálico pero somos el único país del mundo que tiene esta asociación y uno de los desafíos y de las misiones de la fundación Fungi es que nosotros podamos derivar este mito y que al igual que nosotros y cientos de personas podamos decir que valemos cayampa con orgullo pero también somos el único país del mundo que incluye el reino Fungi en su evaluación de impacto ambiental ¿cómo lograste eso por favor? a ver aquí ocurren distintas cosas los hongos son organismos que permiten que la vida sea como es hoy sin los hongos ninguna planta vive fuera del agua no habría bosque no habrían verduras flores menos sin los hongos nada se descompondría y nuestro planeta sería un basural nada se reciclaría nada entonces esa esa noción de no solo de la utilidad sino que de lo fundamental para el planeta que tienen los hongos hace mucho tiempo ha sido acogida por organismos internacionales como las Naciones Unidas por ejemplo o como la UICN la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza esos organismos internacionales emitieron circulares a los países miembros entre los cuales está Chile sugiriendo que para un mayor desempeño ecológico se recomienda que se incorpore el reino de los hongos en la legislación ambiental y se hagan algunas modificaciones y resulta que como coincidencia a esa recomendación Chile es el país desde el cual proviene la única la primera en realidad ya no somos la única la primera ONG en el mundo que se dedica al reino Fungi que es la fundación Fungi la fundación Fungi fue la primera organización no gubernamental que se propuso hacer justicia para este reino en conjunto con esta serie de recomendaciones y además un momento político en el cual se estaba cambiando la ley de bases generales del medio ambiente y ahí ¿qué quieres que te diga Rodrigo? saltaron chispa se conectaron neuronas y después de dos años de intenso trabajo deliberado y focalizado Chile se transformó en el primer país del mundo en hacer caso a estas recomendaciones y hoy Chile es un país vanguardista en conservación de hongos y reconocido internacionalmente como tal notable realmente para aplaudirte por ahí vi que estaban recomendando justamente este documental Fantastic Fungi yo creo que ese documental está tan tan bien hecho Juliana que de alguna manera tú lo ves y en no sé en una hora y media como que te cambia o sea no sé si te cambia porque no lo tuviste quizás antes entras a un paradigma una cosmovisión que realmente no te imaginabas que estaba y siempre estuvo ahí al lado y nunca la viste es es muy apasionante todo lo que significa este este universo así es así es hay un antes y un después hay un antes y un después a ver vamos a preguntarle a otros conversos por ejemplo Patricia quiero preguntarle Patricia qué es lo que te pasó con qué fue lo que más conectaste cuando empezaste a entrar a este mundo de los hongos con este vínculo con Juliana con la fundación con el hecho de que este año tengamos este este concurso ¿no es cierto? ¿qué fue lo que más te impresionó? porque siento que uno entra a un mundo desconocido y se da cuenta como que se farrió su vida para atrás de haber sabido un poquito más de esto a ver me contacté con el asombro yo creo que el asombro y ojalá eso es lo que sientan tanto los profesores como los niños esta magia a mí me gusta hablar de magia porque de eso se trata este concurso la magia de los colores pero el asombro yo creo que es la palabra clave para mí y segunda es el entusiasmo o sea el darme cuenta de que no saber nada de un reino me abrió una posibilidad inmensa de estudiar de verlo bueno hasta de comprarme cosas como callampita bueno y en este espacio conocimos personalmente a Juliana porque siempre anda viajando y ya me enamoré para siempre de los asombro y de la fundación Fungi Cecilia desde el punto de vista de la educación sientes tú que aquí en este mundo Fungi hay también un universo para motivar para despertar curiosidad para enseñar algo absolutamente novedoso cuando probablemente debiera ser mucho más conocido pero no lo es hay como aquí un tesorito de alguna manera que en estos momentos cuando los niños sobre todo necesitan proyectos atractivos emocionantes yo les comentaba el otro día en una reunión que tuvimos que el único día que he visto realmente contenta a mi hija es cuando la mandaron a cocinar unas cosas para un proyecto tenía que hacer algo con las manos fue mucho más interesante que estar sentada rellenando unas líneas pareciera que puede ser un muy bonito mundo para poder desarrollar este aprendizaje basado en proyectos sí absolutamente bueno a mí me pasó como a Patricia cuando nosotros como Minga Educa empezamos a trabajar en dónde están los hongos dentro del currículum bueno tuve que estudiar un poquito ver algunos documentales escuchar un poquito de Juliana y indagando en el currículum aparece bastante poco y aparece como un poquito salpicado pero cuando uno se mete un poquito más se da cuenta que es un mundo como decíamos recién y es un mundo que tiene muchas oportunidades Juliana hablaba de que los hongos permitían la existencia de los bosques de las flores de las verduras recicla todo lo que existe es gracias a los hongos o tiene relación con los hongos pero también nos decía que el lenguaje la palabra cayampa hongo nos viene de los quechua y también hay relación con antiguas civilizaciones que lo usaron como tinta y o también las poblaciones cayampa ¿qué quiero decir con esto? cuando nosotros hablamos de bosques flores la relación entre los hongos y el mundo natural yo me lo imagino como profesora en las asignaturas de ciencia pero cuando yo hablo del mundo quechua de las antiguas civilizaciones inmediatamente me transporto a mi disciplina que es las ciencias sociales y si a eso le pongo los cuentos la literatura que está asociada a las fábulas que están asociadas a los hongos entramos en el lenguaje y así yo puedo seguir infinitamente entonces es un mundo no solo desde el punto de vista científico sino que es un mundo al cual yo puedo entrar desde muchos lugares y eso es proyecto entonces es un tesoro efectivamente porque me permite a los niños que sean más verbales más literarios van a entrar en un mundo fascinante por ahí los niños o los jóvenes que sean más desde el punto de vista del pensamiento social van a entrar por las ciencias sociales y los científicos por la ciencia y todo eso suma los hongos o el reino de los hongos hay que comprenderlo en todas sus dimensiones simbólicas reales experienciales y eso te lo posibilita esta temática maravillosa y esta pregunta maravillosa que hace sinergia hace como como explosión con esta manera de organizar la pedagogía entonces yo creo que es una tremenda oportunidad una fantástica oportunidad vamos a ver cómo vamos a teñir pero que es una tremenda oportunidad no tenemos ninguna duda quiero repetirle a las personas que quizás han entrado más tarde una vez que ya comenzamos partimos a las 6 en punto que estamos en el lanzamiento de la versión número 17 del concurso escolar color y arte cuya pregunta este año es la educación vale hongo ya hemos contado que valer hongo desde la perspectiva que nos da Juliana es maravilloso los hongos son un mundo por conocer y por tanto esta pregunta que parece polémica desde esta manera peyorativa que los chilenos tenemos para referirnos a este mundo funji bueno queda completamente descartada cuando empezamos a conocer un poquito más este es un conversatorio donde estamos conociendo parte de la historia de los 16 años ya 17 del proyecto color y arte donde estamos conversando sobre la situación actual de la educación aprovechando esta invitación este lanzamiento al concurso donde estamos hablando de la importancia de trabajar en el aprendizaje basado en proyectos para reforzar las habilidades del siglo 21 colorearte 2020 invita al mundo educativo invita a ustedes a los profes a las profes a responder la pregunta ¿qué pasaría en un mundo sin hongos? esto está dirigido a profesores de todas las asignaturas y equipos directivos de establecimientos interesados en conocer en perfeccionar o en implementar el aprendizaje basado en proyectos a través del arte estaban acá en el chat que tenemos en el Zoom preguntándole justamente a Juliana cómo le gustaría a ver aquí está la pregunta Olivia te pregunta me gustaría saber si tienes un sueño sobre cómo llevar el reino fungi a los estudiantes y colegios y cuáles son los proyectos actuales de la fundación fungi en relación a la conservación del mundo fungi Juliana gracias Olivia por las preguntas voy a partir por la segunda ¿cuáles son los proyectos actuales de la fundación fungi en conservación de hongos? por nombrar una bien importante es evaluar especies nativas de hongos chilenos con las herramientas y los criterios que entregan las listas rojas de la UICN así como hay plantas y animales en estado de amenaza y mencionemos que muy importantemente que los hongos no son ni plantas ni animales sino que organismos que conforman su reino propio así como por ejemplo el puma o la araucaria o el alerce están en peligro de extinción hay varias especies de hongos que también están con algunos problemas de conservación por distintas razones entonces en términos de cómo avanzar en conservación de hongos una de las áreas prioritarias de la fundación Fungi es evaluar con criterios de las listas rojas a los hongos nativos de Chile y en general los hongos nativos del cono sur de América pero si tengo un sueño sobre cómo llevar al reino Fungi a los estudiantes y a los colegios la verdad es que sí tengo un sueño que vengo desarrollando hace muchos años que se llama proyecto FE FE Fungi Educación el proyecto FE es un proyecto que está delineado trazado algo desarrollado en el cual el equipo de la fundación Fungi con colaboradores nos proponemos desarrollar primero el primer currículum global de micología desde prekínder hasta cuarto medio es decir en conjunto con científicos con educadores con diseñadores nosotros soñamos con preparar las hojas que deben ser incorporadas en los textos escolares desde prekínder hasta cuarto medio en castellano inglés portugués para empezar y que Chile sea el país piloto donde en un ciclo de 13 años desde prekínder a cuarto medio un alumno un ser humano puede salir en el nivel de aprendizaje justo para que puedan entrar a una carrera universitaria y ser micólogos o aportar con conocimientos de micología básica al desarrollo de un mundo mejor no tengo ninguna duda de que la vida es mejor sabiendo de hongos y que el reino de los hongos tiene en su ADN soluciones extremadamente importantes y simples en algunos casos para algunos de los asuntos que nos aquejan mayoritariamente digamos mayormente no solo como sociedad sino que también como habitantes de un planeta delimitado ese es mi sueño y siguiendo un poco en esa línea quería preguntarte Chile en particular es un país privilegiado por su diversidad de climas y de vegetación la cantidad o la calidad de los hongos que se pueden encontrar todos los lugares del mundo me imagino que tienen hongos y distintos tipos de especies pero vivimos en un país además privilegiado que deberíamos aprovechar en ese sentido A ver los hongos son específicos de su sustrato y esto también es algo muy interesante el hongo que crece en madera de pino no crece en madera de luma el hongo que crece en caca de caballo no crece en caca de vaca y las especies que crecen asociadas a árboles vivos no crecen en general asociadas a árboles muertos Chile tiene el privilegio de ser hogar a un género a un grupo de árboles que se llaman los notofagus género notofagus donde están los roble coihue raulí lenga los walos ¿no es cierto? y varias especies los ñirres que son las especies más abundantes del bosque templado bosque lluvioso templado del sur de Chile hasta los bosques subantárticos ese árbol ese grupo de árboles se asocian con hongos que producen callampas de colores y macroscópicas y por lo tanto Chile es como un hotspot a nivel mundial para venir a ver colores colores de callampas colores de hongos en su más esplendorosa expresión en otoño y muchas veces nosotros ya sabemos que son cerca o más de 12 especies de hongos por cada especie de árbol por lo tanto con cada coihue puedes encontrar 12 colores absolutamente increíbles asociados y visibles al mismo tiempo así que Chile sí es un país privilegiado visibles en otoño especialmente pero dependiendo de que haya lluvia en otoño si es un otoño seco igual no vas a ver aparecer la lluvia no es la única fuente de humedad la lluvia no es la única fuente de agua la diferencia de temperaturas entre la noche y el día por ejemplo y es lo que ocurre en el desierto de Atacama que como bien decía Patricia es el desierto más árido del mundo pero hay hongos en el desierto de Atacama y no vienen después de lluvia aunque a veces en el invierno boliviano no es cierto se pueden gatillar algunas apariciones lo que pasa es que con la diferencia de temperatura entre la noche y el día se produce condensación y eso es básicamente la materialización de agua a estado líquido y eso moja así que vamos a aprender con los hongos que también no solamente se mojan las cosas con la lluvia una última pregunta cortita de este tema algún dato para quienes vivimos en la región metropolitana de dónde ir a buscar a mirar a observar hongos justamente es curioso porque el medio de prensa asociado a este concurso es la tercera hace un par de años en las tendencias de la tercera publicamos los lugares más más encachados cerca de Santiago para ir a buscar hongos así que entre ellos están altos de Cantillana uno puede ir a la cordillera al cerro El Roble Caleu y bueno voy a dejar lo demás para que se metan a la tercera de hace un par de años tendencia un lindo reportaje de José Miguel Jaque y pueden ver todos los datos excelente Cecilia a propósito de lo que estamos conversando Cristina nos pregunta pero en realidad dice Cecilia ¿no? ¿cómo te imaginas esta incorporación de este proyecto del que hablaba Juliana este proyecto FE al currículum ¿se podría llevar a cabo a través del ABP y que no sean capturados por los libros de texto? ¡Ay, qué gracia! Mira bueno yo no conozco muy bien el proyecto FE de hecho es primera vez que escucho pero el mundo hongos el reino de los hongos es un tema que como decíamos recién es muy atractivo y yo creo que una posibilidad real de llevarlo al currículum es a través del concurso Colorearte porque todas las profesoras de arte que han participado en los concursos anteriores ya tienen una puerta de entrada para lo que es la dinámica del concurso pero si suman a otros profesores de ciencia o de lenguaje o de ciencias sociales o de tecnología la comunicación el resultado va a ser mucho más potente mucho más significativo yo pienso que la pregunta que hace Cristina los textos escolares efectivamente son un apoyo porque son para todos los niños de Chile pero a veces nos atrapan el currículum es también una medida de justicia en el sentido de que todos tenemos este piso pero también a veces nos atrapa entonces allí yo invito a los profesores a ser creativos aprovechar esta oportunidad que hay que priorizar en los conocimientos claves ahora el ministerio nos está pidiendo reorganice priorice piense cuáles son sus competencias claves sus aprendizajes claves y dele a esos entonces ahora nos están abriendo la puerta para que como chasconemos un poquito con el currículum y nos chasconemos con los textos escolares y los usemos a favor de lo que nosotros consideramos importante y significativo hay una oportunidad interesante hay otra pregunta que yo también te quería hacer pero también te las hace aquí en el chat Gabriela Clárez que es docente de artes visuales dice ¿qué competencias rescataría el aprendizaje basado en proyectos en este periodo de cuarentena tanto para estudiantes como para docentes de alguna manera ¿qué fortalezas y oportunidades has podido ver desde esta manera de enseñar en estos tiempos que estamos viviendo? Bueno han sido tiempos difíciles o sea hacer clases a distancia es muy complicado y más todavía creo yo cuando los niños son más pequeños y son menos autónomos pero yo creo que primero mi experiencia personal ha sido muy relevante la colaboración y la colaboración no solo entre profesores entre directivos y profesores y todo el mundo escolar sino que también metiendo a los niños y a sus familias esto esta manera de que hemos estado desarrollando para enseñar nos obliga a ser súper flexible a darnos cuenta que todos estamos aprendiendo que todos estamos confundidos y que todos aportamos en el avance y en la comprensión y en cómo nos vamos desenvolviendo en este momento y pienso que eso tiene que ver con un contexto que es cada vez más real que es este siglo XXI donde la flexibilidad la comunicación la colaboración el pensamiento crítico son habilidades fundamentales que tenemos que implementar con nuestros estudiantes y en las escuelas entonces creo que efectivamente este minuto es difícil pero nos ofrece una posibilidad nos ofrece una oportunidad quizás este momento Patricia y cuando ya se cumplen 17 concursos con este puede ser una buena instancia para preguntarte justamente ¿por qué nace la Fundación Color y Arte? ¿por qué visualizan ustedes que hay un nicho de alguna manera en el mundo de la educación donde hacer este tipo de iniciativas puede ser un aporte y cómo de alguna manera juntas estos 17 años desde el comienzo hasta hoy con lo que estamos viviendo hoy día y con lo que estamos conversando en estos momentos? a ver toda la Fundación partió recién hace dos años siempre fue el concurso Color y Arte un proyecto ok disculpa el error no está bien pero partió súper fácil y humilde nuestra pasión especialmente la mía siempre ha sido el color me di cuenta que los niños llegando a la universidad no sabían de color entonces dijimos algo falla en el currículum como estaba diciendo Cecilia que es rígido y habla de teorías del color pero como absolutamente yo creo en el aprender haciendo dijimos nosotros sabemos cómo enseñarles sin enseñar a los niños porque de verdad es mágico lo que pasa con los colorantes cómo funcionan los colores así partió ese fue el primer pensamiento y tuvimos la suerte que el ministerio de educación solo habiéndoles contado este proyecto nos dijeron vamos nos parece lógico y de ahí hemos sido prácticamente guiados por los profesores nuestros profesores los profesores en Chile están babuleados en algunos momentos son geniales tienen una pasión por lo que hacen tienen unas ganas de sacar adelante a los niños para qué decir como yo me enamoré de unos profesores de estas escuelas rurales que realmente hacen de papás de cocineros de consejeros o sea realmente Chile tenemos un potencial en los profesores que tenemos que explotar y ellos han sido grandes guías para nosotros también siempre hemos estado en contacto con los profesores de hecho ahora tenemos profesores embajadores con los cuales hemos estado trabajando preparando un classroom para poder conectarnos con los profesores porque nuestra aspiración no es hacerlo nosotros con los niños sino que darle herramientas a los profesores y siempre desde como queremos niños felices aprendiendo yo creo que la emocionalidad hace la gran diferencia y solo si nos logramos entusiasmar aprender no un texto sino que investigar preguntarle a su familia ahora en este caso que estamos encerrados y trabajar en equipo porque eso fue la magia de este concurso el trabajo en equipo también trabajamos nosotros en nuestro concurso con escuelas especiales y los profesores de estas escuelas igual como decía de los anteriores fueron maravillosos guías para nosotros y descubrimos que los niños tienen que participar de igual a igual aquí no hay discriminación positiva voy a decir de alguna manera sino que todos participan por igual todos los años el jurado que no sabe quiénes son los que han hecho la obra y nos han mandado la fotografía porque así es ahora el concurso con una foto al principio nos llegaban las obras siempre hay un colegio especial elegido entre los premiados así que bueno primero como agradecer las palabras de Cecilia y Juliana porque en realidad yo soy la más entusiasmada esta vez con el yo cada vez me entusiasmo y lo paso tan bien y y si pues estamos ahí para ir aprendiendo con nuestros profesores y desde esa emocionalidad ojo mantengámosla démosle a los niños esos espacios para para jugar para divertirse y para descubrir aprender haciendo que es la clave y bien Patricia tú ya dejaste claro hace un rato que el cómo el concurso de este año evidentemente está en discusión porque hay que ver si los niños van a volver o no van a volver al colegio por lo tanto desde esa perspectiva hay que ver qué formato digamos se va a pedir pero de todas maneras hay una profesora Samantha Cotton dice trabajo en un colegio ABP funcionamos con planificación cruzada entre diferentes asignaturas pero parte importante de este proceso es tener tiempo de poder planificar y proyectar aprendizajes ideas materiales y proyectos además de productos finales en ese contexto nos es difícil poder plantear el concurso sin saber qué es lo que se espera si no llegasen a generarse el espacio de trabajo con materiales físicos no sé qué podrías tú agregarle digamos a ella para disminuir por lo menos un poco sus dudas a ver yo creo que uno Cecilia es la indicada para contestar ¿no? pero creo que la gente que ha trabajado en ABP puede ser nuestros consejeros en este momento yo como decía nosotros tenemos muchas ideas porque hemos hecho muchos talleres y muchas distintas experiencias vamos a subir todo este material a nuestro classroom para los profesores y creo que Cecilia nos va a estar ayudando en cómo meterlo a las escuelas que ya tienen ABP Cecilia Sí, mira primero que nada yo creo que vamos a volver a las clases presenciales en algún momento del año y yo lo que me imagino no va a ser en mayo evidentemente es poco probable pero supongo que en el segundo semestre sí vamos a ir progresivamente encontrándonos con nuestros estudiantes y con nuestras comunidades educativas y ahí hay bueno todo un trabajo que hacer porque la experiencia que hemos vivido es muy fuerte y muy importante pero en relación a la metodología de proyecto cómo la vamos haciendo en esta realidad que parte remotamente yo lo que me imagino es que todo lo que es el desafío la motivación y también las etapas de investigación de indagación que se hacen de muchas maneras que como decía Patricia se pueden hacer leyendo pero también se puede hacer preguntando conversando con las familias o con personas que uno conozca a las que se puede llamar por teléfono y que tengan cierto conocimiento experto específicamente en este tema todo lo que es la creación también uno lo puede hacer en casa de una manera experiencial experimentos chicos domésticos como decíamos antes se puede hacer experimentos caseros deteñidos con materiales que hay en la casa entonces hay toda una fase que uno puede ir haciendo desde las casas y que yo creo que es muy motivante para los estudiantes lo que tú decías de tu hija a tu hija la mandaron a cocinar y con eso aprende química puede aprender matemática puede aprender artes visuales muchas cosas esto es una oportunidad para que nosotros adaptemos flexibilicemos nuestro currículum y lo hagamos importante significativo y después más adelante cuando podamos encontrarnos hacemos la última fase que es la de comunicación que es la instalación que es la síntesis de todo lo que hemos aprendido y explorado en esta instalación y que se fotografía y se envía entonces pienso que perfectamente puede hacerse y bueno si la realidad nos lleva para un lugar distinto algo interesante del proyecto es que se sabe cómo comienza pero no se sabe cómo termina igual como estamos ahora nosotros sabemos lo que estamos hoy día pero no tenemos idea de lo que va a ir pasando y eso es parte de nuestros aprendizajes importantes perfecto quiero contarle a la gente que nos está preguntando que esta conversación está siendo grabada para que ustedes después puedan verlas con mucha tranquilidad en qué parte va a estar alojada esta conversación Patricia me imagino que en la web de la fundación debería ser el lugar lógico ¿correcto? Sí también pero lo vamos a tener disponible en YouTube para poder difundirlo perfecto eso es importante también le queremos contar que al final del conversatorio ya nos falta poquitito entre quienes estén presentes vamos a sortear algunas cosas bien interesantes así que quédense con nosotros todavía y quiero preguntarle a Juliana algo que nos han preguntado varias personas porque hemos comentado sobre todo al principio de esta conversación sobre el documental Fantastic Fungie que de verdad yo lo encontré impresionante lo vi solo y después me arrepentí de no haberlo visto en familia este es un documental que nos cuente un poco de este documental y que nos cuente si es algo que se puede ver de manera gratuita o hay que verlo en algún operador específico tipo Netflix o sea cuéntanos un poco cómo se puede ver y por qué es un documental interesante e importante de ver a ver este documental Fantastic Fungie o Fantastic Fungie como le quieran decir es el primer documental que trata sobre el reino de los hongos estamos todos bastante acostumbrados a ver documentales sobre el Sahara por ejemplo incluso a esta altura sobre las torres del Paine ¿no es cierto? el glaciar Perito Moreno o sobre los desiertos o las migraciones el océano este es el primer documental que trata sobre un reino completo con un abanico de de temáticas que expanden la mente para poder entender el potencial primero el rol y luego el potencial del reino de los hongos es un documental que es protagonizado por Paul Stamets que es el micólogo contemporáneo más importante del mundo quien vino a Chile el año antepasado lo trajo a la fundación Fungie dio unas charlas gratuitas en el centro cultural Palacio de la Moneda y ahí contamos con distintos apoyos incluido quiero mencionar Fundación Mar Adentro quienes nos apoyaron para que pudiera desarrollarse esta actividad y luego distintos personas entre las cuales me incluyo hablamos un poco sobre los hongos que es lo que nos pasa a nosotros con los hongos este documental iba a ser estrenado en el hemisferio sur de manera gratuita en el festival Santiago Wild que hacía Ladera Sur con Smithsonian y con Jackson Wilde el día 20 de marzo pero debido al COVID-19 no pudimos hacerlo y se hizo un lanzamiento el 24 de marzo a nivel global a través de la página web www.fantasticfungi.com y está disponible para arrendar o para descargar desde la Fundación Fungi nos dimos el trabajo de hacer la traducción para subtítulos en español está subtitulada en español y uno por el equivalente como a 2.500 pesos puede arrendarla o como por 4.000 pesos la puede comprar no está por el momento disponible de manera gratuita porque todavía está en esta fase de recuperar demoró 13 años en hacerse con eso les digo todo así que por el momento está así para arriendo o descarga perfecto y no está en Netflix ni en Amazon ni en ninguna de esas no la apuesta de los realizadores de la película y de la comunidad de micólogos y micólogas y micólogas que tenemos que ver con la película decidimos que no se monopolizara la distribución de la película sino que más bien fuera que existiera un sistema de red o vamos a saber mientras más conocemos de hongos como un micelio como una red de hongos que vive dentro de un sustrato donde se van conectando distintos organismos distintas partículas y quisimos que no fuera una distribución exclusiva a través de un canal establecido ya o sea Fantastic Fungie es un documental en el fondo recién estrenado digamos y por lo tanto no son tantas las personas que aún lo han visto yo no tenía idea si lo que estaba viendo en realidad era algo nuevo o algo antiguo solo sé que está extraordinariamente hecho y te deja con ganas de querer saber no te cuenta que me veo igual de joven como aparezco en el documental ahora que tu inglés es extraordinario o sea bilingüe total te pasaste felicitaciones no tremendo documental y creo que para la gente que nos está viendo hoy día es una recomendación o sea bueno la hago yo que estoy menos de cerca que tú realmente alucinante hay que ver el documental Fantastic Fungie sería en español ¿no cierto? que bueno que te gustó me encantó o sea puedes decir que vales hongo con orgullo algo hongo pero todo el rato y de aquí en adelante lo voy a decir siempre en este lanzamiento Patricia de la versión número 17 del concurso escolar colorearte con esta pregunta ¿la educación vale hongo? que espero que después de esta hora hay 10 ya que llevamos todos tengamos súper claro que es una pregunta es como decir ¿la educación vale oro? sí ¿no? como sinónimo de oro o mejor tal cual quisiera pedirte que de alguna manera trates de sintetizar un poco lo que hemos conversado hoy día y hagas la invitación a todas las personas que nos están viendo a que participen a que participen a que como participen ya contarles en el fondo que ustedes van a ir agregando instrucciones y datos a toda la gente que los sigue para este concurso de aquí en adelante en forma constante ayúdanos un poquitito a empezar a cerrar esta conversación y quiero recordarles que tenemos concurso así que por favor falta a ver Rodrigo bueno a mí se me ha olvidado porque me entusiasma tanto este tema de decirles que por favor naveguen en la página www.colorearte.cl o entren a través de Fundación Colorearte porque yo creo que solo viendo las imágenes de los años anteriores uno puede dimensionar hasta qué punto hemos logrado con nuestro concurso llevar el arte porque principalmente han sido profesores de arte y otras disciplinas y otros aprendizajes a las escuelas yo creo que nuestra página lo resume ojalá vean la foto se impiren en ella y todos los profesores que no han participado se atrevan a participar siempre van a encontrar en nosotros un gran apoyo somos un equipo muy chiquitito pero todos somos así entusiastas y yo creo que tanto Cecilia como Juliana van a estar disponibles para que ustedes hagan preguntas de cómo seguir adelante bueno a ver como resumo esto estamos partiendo con un concurso este año 2020 con muchos nuevos desafíos que no conocemos a los cuales nunca nos hemos enfrentado pero en los cuales yo creo que ustedes también me acompañan en esto va a ser un cambio de paradigma y también esto va a ser un cambio en la educación nosotros entramos por el arte porque a través del arte se pueden enseñar todas las materias en los colegios es es la magia que tiene el arte que nos aúna todo y bueno creo que el desafío lo tenemos que tomar entre todos y atreverse a participar y como decía Cecilia hay muchas cosas que del concurso ya se pueden hacer hay un una programación completamente hay completamente hecha y en el momento que esté abierto los colegios las comunicaciones más fáciles nosotros vamos a mandar los materiales como los hemos hecho todos los años a los colegios para que puedan teñir excelente absolutamente claro y si los colegios no se abren buscaremos la manera cierto para que el concurso se haga igual aunque haya que usar verduras para teñir no importa de alguna manera se va a hacer excelente y vamos a aprender de fungi como nunca Cecilia tus últimas palabras para la gente que nos escucha especialmente para los profesores bueno yo también muy entusiastamente los invito a meterse en el concurso y aprovechar la oportunidad yo soy profesora de historia no sé si lo dije o lo dijiste tú Rodrigo creo que podemos aprender un montón de cosas importantes del mundo fungi desde distintas perspectivas y que eso es muy valioso y el arte efectivamente las artes visuales son un lenguaje un lenguaje que nos sensibiliza y nos permite comunicar cosas aprendizajes importantes así que muy invitados todos los profesores hay muchas herramientas concretas para ir apoyándose está el equipo de Colorearte estamos las de Minga Duca también ahí ayudando desde la BP así que todos muy muy invitados muchísimas gracias Cecilia Juliana antes de preguntarte a ti quiero comentar que Sofía ha puesto el link que lleva directo para poder bajar descargar pagando esos dos mil pesos que tú dijiste al documental así que lo tienen ahí en el chat de este seminario que estamos viendo en este momento Juliana tus palabras para para cerrar tu presentación destacada participación eso gracias quiero invitar a cada uno de los profesores y profesoras que están conectados a abrirse a un hallazgo que va a cambiar la forma en la cual ven el mundo y va a cambiar la forma en la cual ven la naturaleza como muestra un botón de ahora en adelante cada vez que uno ve un árbol se va a dar cuenta que no está viendo un ser vivo sino que está viendo un ecosistema completo o que cada vez que uno ve o come por ejemplo carne de vacuno se va a dar cuenta que sin los hongos los animales rumiantes no pueden descomponer la celulosa del pasto y sin los hongos no hay carne de vacuno sin los hongos no hay vino no hay cerveza o sea sin los hongos no hay celebración del 18 de septiembre como lo conocemos en Chile o sea podemos empezar a hilar de distintas maneras no tendríamos penicilina tampoco ¿no? ¿cómo? ni penicilina tampoco claro porque los antimicrobianos más importantes para la humanidad vienen de los hongos así que yo los invito a que abran su mente su corazón y que se abran al hallazgo de un reino que los va a deslumbrar fantástico Juliana Furchi Cecilia Sotomayor Patricia Reuter voy a invitar a Sofía Serrano que tiene algo muy importante que decirnos porque ahora llega el momento de regalar en este lanzamiento Sofía por favor muchas gracias gracias Rodrigo quiero aprovechar antes de decir algo hablar sobre el sorteo quiero decir que feliz cumpleaños Rodrigo muchas gracias recordar tu cumpleaños bueno sí vamos a sortear desde Fundación Colorearte una suscripción a Zapping TV a la plataforma de cable operador Zapping TV para que sepan es una plataforma que tiene más de 70 canales en vivo entre ellos el muy importante canal TV Educa para los profesores que ya sea y para los padres que tienen niños muy importante el premio me dicen por interno que se está sorteando ahora así que en unos segundos les voy a decir quién es el que va a ganar el premio de los que están aquí presentes redoble de tambores ¿cómo hacemos redoble de tambores? hacemos redoble de tambores se lo va a ganar me dicen que es Hardy Peñalosa ¿puede ser? un aplauso para Hardy sí un aplauso se lo ganó que lo disfrute el máximo eso es todo lo que tenía que decir espero que les haya gustado mucho yo lo disfrute un montón muchísimas gracias Sofía nuevamente le doy las gracias a Juliana Furchi ¿está bien pronunciado Juliana Furchi? perfecto fantástico Cecilia Sotomayor y Patricia Reuter creo que hemos aprendido hemos disfrutado hemos conversado y le agradecemos a las personas que nos han visto que han compartido con nosotros a tanto profesor y profesora que ha estado hoy día presente haciendo sus preguntas aportando que nos han enriquecido muchísimo este lanzamiento y esta conversación les recordamos nuevamente que esto va a quedar guardado va a estar en Youtube y también en la página de la fundación cualquier duda cualquier detalle de este concurso que va de primero básico a cuarto medio aprovecho de decirlo porque lo estaban preguntando está justamente en colorearte.cl ¿sí? cierto excelente muchas gracias entonces nos despedimos y a participar y a aprender en este año de tremendos desafíos pero también de mucho estímulo de las neuronas gracias a la fundación colorearte por esta muy linda tarde de conversación